Música En este momento nos encontramos en el pueblo mágico de Tecate y estamos observando una camioneta con unas características muy particulares que es propiedad del señor Manuel Sassuerta. Veo señor que usted hizo esta camioneta de esta manera, fue de llamativa para qué objetivo? Mire, soy Manuel Sassuerta Orquídez, originario de Durango, de un ranchito de Durango. Esta camioneta la decoré así porque en mi infancia, en mi niñez, mis padres nunca tuvieron para comprarme un juguete o una nada y ya de grande, que ya trabajé, pues opté yo por tener lo que yo más quería en mi niñez que eran conos bonitos en aquel tiempo de Guadirme. Ahora pues ya la era ya está muy avanzada y hay muchas tecnologías y hay muchísimas otras caricaturas. En primer lugar, mi objetivo de decorarnos fue con este fin. Baja California es hermosa, más grande. Tijuana es el primer loco, que nosotros traemos el sueño a Tijuana. Pero antes de conocer Tijuana, conocimos Tecate el Pueblo Mágico. Aquí fue donde nos echamos el primer burrito porque veníamos muy hambriados. Y esta fue la única forma que yo encontré de devolverle algo de que lo que Baja California nos brinda a todos los que venimos del interior de la República. Ojalá, ojalá que las personas me comprendan y me entiendan que Baja California es hermoso, grande, es trabajador y nos acoge con los brazos abiertos, tanto Tecate como Tijuana y es una forma de devolverle algo a estas dos ciudades de Perlida en una visión sumamente y 100% sana. Sana, que le gusta a los bebés, a los adolescentes, a la tercera edad y hasta la cuarta edad, a todo mundo, a todas las generaciones. A todas las generaciones les encanta la visión de la camioneta. Esa es la idea que usted tuvo en poner estos monitos aquí pegados. ¿Y tendrá aproximadamente un número específico de cuántos muñecos tiene? Tengo aproximadamente, tengo 3,796 monitos pegados, contando cada foquito también que tiene arriba, porque en la noche también vendemos focos y todo, y aparte de los monitos y la visión que hoy a Tijuana logramos formar mi familia, que es compartiendo ese futuro, que es donde apoyamos, defendemos y damos todo lo poquito que tenemos y conseguimos a las personas de la tercera edad, más a los abuelitos y a las abuelitas. Tenemos medicamentos, tenemos sillas de ruedas, tenemos pañales, andadieras, lindas, todo lo que necesita una persona de la tercera edad la tenemos. Y posteriormente, gracias a la ciudadanía, a la calidad humanitaria que tiene la sociedad de Baja California, tenemos ya un proyecto de construir un albergue, una casa-estancia para los abuelitos y las abuelitas. No le quiero nombrar yo asilo, no, porque asilo es ir a aislar a un viejito y eso no me gustaría que hiciera. Eso va a ser una casa-hobar o distancia de la edad de oro. Muy bien, pues estaremos pendientes de los nuevos proyectos que tenga la sociedad civil para ustedes, el periódico de Tecate, revista Pueblo Mágico, en conducción Floridal-Malconso-Bismar y en cámara Jorge Ola. Gracias. Muchas gracias. Les agradezco. ¿Nos permite? Por favor. No, no, no. Pues aquí estamos viendo la camioneta con los más de 3,796 artículos coleccionables. Así o así, para evitar este anuncio. Gracias. 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 Gracias.